¡Suscríbete al canal! 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 pierna cuando hacemos el que es el lado y bajamos. Hacemos 30 segundos de cada lado para completar nuestro minuto. Cambiamos de pierna. Mucha coordinación. Talón, 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 ¿ok? Tres, dos, nos vamos. Talón. Igual, nuestro minuto. Listo, pasa nuestro minuto. La sentadilla caminada y sentadilla hacia atrás, ¿vale? Entonces, llegamos hasta lo que es el tapete y nos regresamos. ¿Cómo está ahí? Exactamente. Listo, vamos. Así vamos a hacer nuestro minuto. Hay que hacer toda la fuerza en nuestro cuádriceps, glúteo y femoral, ¿ok? Últimamente vamos a llenar. Y volvemos a hacer el cardio. Sentadilla abierta con una mano y la otra. Listo, pasa nuestro minuto y vamos a hacer plancha. Vamos a contar por 20 segundos. Pasan nuestros 20 segundos y lo descansamos abajo. Descansamos 5 segundos y vamos arriba otra vez. 20 segundos arriba. Ahora bajamos otra vez. 5 segundos abajo y logramos hacer así hasta completar nuestro minuto. Vamos a subir hasta llegar al tapete. Atrás. Otro minuto. Atrás. 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 Última. Y aquí. Dale, vamos a hacer el último de abdomen. Recuerden que ustedes pueden hacer 3 veces la serie, 2 veces dependiendo de la condición que tengamos, ¿ok? Y vamos a trabajar con piernas elevadas y crunch. Hacemos nuestro minuto. Este circuito es, este, más o menos de, dura de entre 9 a 10 minutos cada uno, pero a lo que que vamos, lo volvemos a repetir de 2 a 3 veces y nuestro circuito se va a hacer más grande. Nos ayuda a lo que viene siendo elevar nuestro, nuestra condición, nuestra fuerza y ahí podemos generar también mucha, lo que es psicomotricidad, perdón, y lo podemos hacer en compañía de alguien, ¿ok? Entonces, recuerden, hay que activarse, hay que echarle muchas ganas. Listo, agradezco. No, gracias a ti. Este, y seguimos también ya, me la vuelvo, te la voy a estar trayendo para que grabe con nosotros. Escríbanos ahí en la página de Zona Franca si quieren algún ejercicio, si quieren algún tip, recuerden mis redes sociales, ote-gym, ahí estoy en Instagram, me pueden escribir, síganos, hay que activarse, pero sobre todo hay que cuidar. ¡Gracias!